Soy Mendoza, consejero universitario. Vimos como hace pocos días se dio una violación sistemática a todas las contrataciones colectivas de nuestros profesores. Lo que ha hecho que nuestros profesores se han reducido todos sus beneficios y que también a algunos profesores se les ha reducido su salario con algunos profesores titulares o autoridades universitarias. Lamentablemente estamos viendo como otra vez se le da un golpe a la universidad venezolana y no solo eso, sino que estamos viendo que no se respetan las contrataciones colectivas ni se respetan los derechos de nuestros profesores universitarios. En las diferentes discusiones del consejo universitario, la universidad como institución va a tomar acciones legales contra el Ministerio de Educación Universitaria ante estos atropellos que está cometiendo contra los profesores y también denunciamos que ese mismo Ministerio de Educación Universitaria que quiere violar la contratación colectiva de nuestros profesores no ha hecho convocatorias abiertas a las federaciones de centros universitarios legítimamente electas y a todos los estudiantes o representaciones estudiantiles para debatir la propuesta que tienen sobre la ley de universidades. Nosotros estamos dispuestos a ir a discusiones sobre la ley de universidades estamos dispuestos a debatir sobre la ley de universidades y hemos ido a una sola reunión que nos convocaron por parte de algunas personas de la Asamblea Nacional. Pero esto no es un cheque en blanco. Apenas cede una violación de la autonomía universitaria. Apenas cede alguna propuesta que viole los derechos académicos los derechos de las universidades autónomas ahí estaremos de manera contundente tomando acciones contra lo que sería un golpe en las universidades autónomas. El Ministerio no ha sido accesible para las universidades no le ha aceptado reuniones a las autoridades universitarias y lamentablemente no nos ha convocado como estudiantes para discusiones de la ley de universidades. Hemos sido convocados nada más por un sector de la Asamblea pero estamos aquí para denunciarlo en el momento en el que se haga una violación de la autonomía universitaria ahí estaremos de manera contundente. Tenemos pues la información de que muy probablemente el próximo mes se dé una propuesta de ley y nosotros estaremos ahí para defender la universidad. Nosotros estaremos ahí para discutir sobre la autonomía universitaria para discutir sobre las reivindicaciones estudiantiles y esto no es un cheque en blanco. Estaremos en la discusión pero estaremos en la discusión con respeto. Apenas se dé una violación de la autonomía apenas se dé una violación de nuestros derechos estaremos de manera contundente defendiendo la universidad. ¿Cuáles serían esas violaciones?